Me voy a Río Negro, sí. Sí, vamos a hablar de un episodio violento, trágico, otro femicidio en Luis Beltrán. Esta es la localidad de Río Negro. Hay un hombre de 21 años obsesionado con la madre de un amigo. Esa madre, que se llamaba Marisa Colimán, fue asesinada de 35 puñaladas. 35 puñaladas de un plan criminal pensado, orquestado en la mente de este asesino, porque preparó todo. Fue hasta la casa de su amigo, le pidió quedarse a dormir ahí, escondió la moto a 200 metros para que no lo vieran. Le dijo al amigo, ¿tomamos una cerveza? Sí, dale, voy a comprar uno. Préstame la moto, le dice el amigo, el hijo de la víctima. No la traje, mentira, la había escondido a 200 metros. Por eso el amigo agarra la bicicleta y va a comprar una cerveza en bicicleta. Sí, sí. Un minuto de trayecto entre que fue y vino, la asesinó de 35 puñaladas y antes la quiso abusar. Es decir, fue a matarla. Fue a violarla y como no pudo, la asesinó. Tremendo. Tremendo. Ahora, 35 puñaladas, digo, claramente el asesino que va a cometer un asesinato, una muerte, es eso, pero acá hay característica especial de este pibe. No, porque lo pregunto para que después no salgan diciendo cualquier otra cosa con las artimañas de los artículos de la ley y termine libre. ¿35 puñaladas? O sea, ¿de qué estamos hablando, Pampa? Es alguien que evidentemente no está, digamos, más allá de querer asesinar, tiene algún otro problema. Sí, obsesión. O sea, ¿se entiende lo que digo? Porque 35 puñaladas tuvo tiempo de darle. Una convulsión. Porque tengo a Carlos, es el hermano de la asesinada, de la víctima. Carlos, el negro oro, buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo te enterás de lo que ocurrió con tu hermana? Contame. La verdad que, bueno, es medio doloroso acordarse, pero bueno, justo como a las 4, 3 y media, 4, me llamó uno de mis hermanos y... Raro, porque justo yo estaba, justo había salido, dos de mis hijos habían salido al boliche y yo estaba con un ojo medio dispierto para saber, a ver, me preocupa cuando salen mis nenes por ahí, ¿viste? Y sí. Pero bueno, me llamó llorando que había pasado esto, lamentablemente, y bueno, ahí ya me levanté el toque y lo fui a ver a mi viejo. ¿Lo conocías al asesino o no? Sí, lo conocía yo. ¿Y cómo te caía? Contame. Yo, para mí, como siempre lo digo, era un chico que para mí no mataba a una mosca, porque se veía un chico de hola, siempre con una sonrisa, no tenía problema para nada, lo hago, ¿viste? Sí. La verdad que... Carlos, ¿alguna vez demostró la obsesión que tenía con tu hermana o nunca? No, yo nunca, jamás, 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 porque creo que, no sé si alguna vez, porque él era amigo de mi sobrino. Sí, sí. No sé si alguna vez habrá ido anteriormente a casa de mi hermana, no te sé decir eso, pero nunca se le veía nada raro, aparte él estaba de novia ahí en mi barrio donde yo vivía, con una chica muy bonita y... La verdad que no sé. Ahora lo premeditó, porque escondió la moto a 200 metros, tu sobrino le dice, vamos a comprar cerveza, préstame la moto, dije, no la traje, se va en bicicleta, tarda 10 minutos y cuando vuelve tu hermana está con 36 puñaladas. Bueno, pero... Sí, la verdad que sí, como que lo tenía planeado, ¿no? Porque la verdad que ya dejando la moto a 150 o a 200 metros, ya fue con otra intención. Juan. Carlos, ¿de dónde se sacan fuerzas para salir adelante en este momento, después de la muerte, en realidad, del asesinato de tu hermana? Bueno, qué sé yo, viste, hay que sacar fuerzas de donde no las hay, hay que sacar fuerzas por los chicos, por los hijos que quedaron, por mi viejo, hay que sacar fuerzas y darle para adelante, ¿qué va a hacer? ¿Tu padre qué edad tiene, Carlos? ¿Tu padre qué edad tiene? Mi viejo tiene como 68, 69 años, por ahí. ¿Y quién le da la noticia? Otro de mi hermano, Javier. Cuando yo llego allá a la casa de mi viejo para contarle, ya había llegado ya primero que yo. ¿Cuántos son en total los hermanos? Sí, hermanos somos cantidad, somos como hermanos políticos y hermanos, y qué sé yo, somos como 15, somos. Ah, mirá. Sí. Quería hacer esta reflexión, Carlos, acá con el negro. Más allá de que si estaba o no obsesionado, si este chico tenía antecedentes de haber intentado ya abusar, lo que premeditó quizá fue la intención de abusarla, como bien dijo el Pampa, y frente a no poder hacerlo, termina asesinándola. Con lo cual, esto lo que demuestra es que no se recupera. El violador no se recupera. Pero si fue a abusarla, usó un cuchillo que llevaba seguramente. Eso, digo, evidentemente la pulsión lo pudo más, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, acá otra vez volvemos con el tema de las leyes, los antecedentes y demás. Carlos, es horrible la pregunta, pero te la hago, digo, para intentar ver por dónde va la justicia, porque escuché que había quienes ponían el foco en una posible relación anterior, que por supuesto no justifica semejante asesinato, el femicidio, ni mucho menos, digo, pero ¿la justicia está investigando esa parte? ¿Va por esa línea? Yo creo que sí, que se está investigando todo, 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 porque, bueno, nosotros por suerte pudimos poner un abogado, que son dos en realidad, y todavía no tenemos bien los resultados de las tosias, porque si hablan primero se hablaba de 25 puñaladas, después de 27, 30, 35. En realidad no sabemos muy bien, certeramente, lo que fue, hasta que no tengamos el informe de las tosias, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que van a saltar muchas cosas ahora a la luz con el tema de las tosias, celular, todas esas cosas, porque se va a saber muchas cosas. Juan, vamos a poner... Carlos, sobre la diaria de este pibe, hoy sospechoso de ser el autor material del crimen, y de tu sobrino, ¿cómo era la relación? Porque cuando hablar de una obsesión es ya meterse directamente en la psiquis de alguien, y todavía no hay elementos contundentes como para hablar de obsesión, pero él había insinuado en algún momento a tu sobrino que le gustaba a su mamá, o había hecho algún comentario desubicado. No, vos sabés que yo me entere, no. Yo no había escuchado nada. En sí nosotros, yo por ejemplo, yo soy muy... Yo por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Yo no tenía mucho contacto tan cerca así de estar todos los días o cosas. Yo era... Como éramos tantos hermanos, siempre éramos raros que los juntáramos todos, en sí el pueblo chiquito, y yo siempre era un buen día y buenas tardes, o cómo estás, y no mucho tampoco, no era que estaba encima de ellos y todas esas cosas. Carlos, casualmente te iba a preguntar, eso que Luis Beltrán es un pueblo chico y se conoce todo el mundo, ¿vos conocés a la familia del agresor? Sí, 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 lo conozco. Yo sí, más o menos, el chico este, Nicolás, más o menos, él tenía 6 años cuando vino Luis Beltrán, y ahora tenía 21, así que hacía 14 años. Y al hombre, yo inclusive de las canchas, al papá, que también lo conozco, o sea, conozco a toda la familia de ellos. Ahora, hasta que comete el delito este que acaba de cometer, digo, él tenía vida normal, desmalezada, una especie de jarrinero. Claro, él aburaba con uno de mis hermanos, había aburado. Claro. Ahora, por lo que tengo entendido, y quiero preguntártelo, Carlos, el imputado, el asesino, intentaba escaparse, obviamente, de la policía, y fue su propio padre el que termina entregándolo? Sí, creo que fue algo así, porque cuando la policía lo va a buscar, primero el hermano dice que no está en la casa el chico, y bueno, se quedó un móvil policial afuera de la casa, y sí, como creo que a las 20, media hora, por ahí el padre lo entregó, ya el chico ya se había bañado y todo eso. Fue bien por el padre. Claro, descartó la ropa, porque al pegar una apuñalada te vas ensangrentando. Fue consciente absolutamente. Tienes sangre en todos los cuerpos. Pero meditado, como dijo el Pampa. Porque aparte, intentando abusar sexualmente, estás hablando de que hay contacto, él estaba arriba de él, es imposible que uno haya terminado ensangrentado. Por eso fue, se bañó, seguramente se cambió la ropa, destruyó la ropa que tenía puesta. Obvio, ahora, la familia, como dice Carlos, que acá le preguntaba a Juan, en una ciudad tan pequeña, conociéndolo tanto, no tienen, actuaron bien. Vos hablabas también de una noviecita, yo me imagino esa criatura, de pensar que estuviste compartiendo la vida con un monstruo, ¿no? Sí, la verdad que sí, aparte, él es más, se llena de sangre, porque cuando agarra a mi sobrino, lo abraza con una mano del cogote y con la otra le da como cinco puñaladas en la cabeza, en los brazos, así que me imagino que por eso también tanta sangre también tendría él, ¿no? O sea, podría haber cometido un doble asesinato, Nero. Sí, sin duda. Exacto, se alcanzó a escapar, gracias a Dios, se alcanzó a escapar mi sobrino de ahí mordiéndolo y forcejeando y la verdad que me imagino el trago a él también, ¿no? ¿Cómo está tu padre?